La historia de Elena La historia de Elena ¿Te crees muy machito? Por eso le pegas a todas las mujeres Pues andate y pegale a todas Pero a mí me dejas en paz ¿Y quién es Elena? Pues es la hija de mi hermano ya ¿Y quién es la negra? ¿Cómo? ¿Que quién es la negra? Eh... ¿Usted qué oyó? Eh... ¿Usted qué oyó? Nada ¿Cómo que nada? ¿Usted qué oyó? ¡Que no hay nada! ¿Cómo que nada, carajo? ¿Usted qué oyó? Se llama Edmina Vargas, una niña como de mi estatura, como de mi edad y tiene hijos grandes Mucho creo saber por qué me pregunta usted ¿Qué? ¿Él da el vestido verde? ¡Qué pelada para cantar tan bonito! ¿Sabes dónde está? Es que la ley está urgente No me acuerdo bien, pero yo le agrego esa cuestión tranquilita... Gracias, gracias Papá, vos sabes que yo te quiero mucho Y que siempre he tratado de ser la mejor hija Perdóname, ¿sí? No me odies Pero contame que ya me estás preocupando, ¿qué pasó? No Estoy embarazada ¿Es por ella verdad? Es por ella que tú estás aquí Relájate Me gusta que me veas Así que Disfruta ¿Hasta cuándo te quedas? ¿Porque ya te harté o qué? No, hombre Un hombre tan guapo como tú no me puede hartar No, pues no friegues tú Si estoy con la más alta aristocracia de los narcos La purita realeza, Rutila Eres hija del Señor de los Cielos Y vieja del Chema Viner No manches Si te vuelves la amante del jefe antidrogas Te lo juro que te hago un altar, Rutila Aquí grandote con flores y velas Y de todo, no puedo creer No es eso Lo que pasa es que yo no me he podido quitar de encima A la empanada Y tú sabes que él es bien peligroso Yo no quiero que después nos pegue a hacer algo Tato siempre tan exagerado Pues yo no he ganado ni un reinado de carnaval Mucho gusto Estás muy bonita, Lupita Muchas gracias Tú sí que eres bien guapa, ¿eh? Está creyolando pintan piel, Alberto Yo te quería hacer una estrellita Bueno, yo ya me tengo que ir Conseguí trabajo nuevo En una fundación Entonces voy a poder ayudar a muchas personas You will discover me through my songs Learn my heart breaks And fears and depression Hear all the cracks And the lack of talent And I hope that you don't hate me by them I hope that you don't hate me by them Televisión ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!